¿Qué tal amigos del YouTube? Bueno, en esta ocasión vamos a revisar estos famosos módulos el TPA3116 en su versión estéreo y en su versión monaural, que es este de aquí ¿Vale? Entonces quédense para ver realmente todas sus características para que lo puedan utilizar adecuadamente y pues vámonos de ahí ¡Hup! Bueno, banda del YouTube, ahora sí vamos a ver las características de estos pequeños modulitos en su modo estéreo y en modo monaural pero pues vamos a comenzar con este que es el que veo que más se ha vendido y pues la verdad son muy eficientes y pues ahora sí que trabajan a un buen voltaje Yo digo que para poder utilizar alguna cosa hay que saber bien sus características y su funcionamiento Entonces empecemos con este Estructuralmente pues trae su disipador trae sus salidas aquí están, tanto de canal izquierdo como canal derecho la entrada de voltaje y nuestra entrada de señal Estos presets o potenciómetros que ven aquí a ver, a ver, a ver que enfoque ándale, ahí mero pues son los de nuestro volumen ¿Vale? Por lo regular se manejan a la mitad porque ya subiendo a la mitad y usando un pequeño modulito para alimentar lo que es nuestra señal se distorsiona realmente estos modulitos una de sus características negativas podría ser o no es podría ser más bien es que se distorsiona Entonces lo recomendable es usarlo a la mitad a la mitad aquí de los de su volumen y con la fuente que vayamos a utilizar ahora sí hay medir y tener su volumen máximo ¿Vale? para que no se distorsionen Cabe resaltar también que solamente es un chip aquí abajo del disipador no se alcanza a ver que ya viene aquí pegadito es un solo chip junto con este nada más que el chip tiene la peculiaridad los módulos que tienen el mismo chip que es el TPA3116 y que en modo estéreo pues aprovecha esas dos salidas ¿No? para canal izquierdo y canal derecho y en nuestro modo monaural simplemente puentean esas salidas y pues entrega todo su power ¿No? ¿Qué más se podría decir de esto? No lo sé tú dime Estos modulitos también traen su protección eso es bueno porque ya no necesitas un circuito independiente para poder proteger lo que es el sistema de amplificación sino que ya lo ya lo trae incorporado si hay un corto aquí en tu salida o tu bocina que conectaste se vuela o entra en corto simplemente el modulito prende y apaga prende y apaga entonces nos da indicios de que hay un este hay un corto pues hay que revisar ¿No? qué está pasando pero se protege precisamente o sea está así hasta que se encuentre el problema y ya sigue funcionando normalmente ¿Vale? el voltaje señores estos modulitos pueden trabajar desde 12 volts hasta 24 volts hay gente que los llega a utilizar a 12 volts pero realmente cuando lo utilizas a ese voltaje le va subiendo y ya yo creo que retomando la la idea de ponerle un modulito bluetooth se va distorsionando casi a la mitad del volumen del módulo bluetooth y de hecho no tiene tanta definición como cuando trabaja 24 volts ¿Va? y en amperaje pues simplemente lo más que se ha llegado a consumir y eso ya trabajándolo a lo mínimo que son 4 ohms que estos modulitos trabajan entre 8 entre 4 y 8 ohms son 4 punto y fracción y eso ya estamos hablando de una canción así que digas que retumba sabroso se consume ese amperaje a los 24 volts realmente recomendamos trabajarlos a ese voltaje para que puedan exprimirle todo su potencial entonces amigos ahorita vamos a hacer las pruebas de carga lo vamos a hacer con una bocina para carro que es a 4 ohms para que vean realmente cuánto es lo que arroja ya así esté funcionando y que sea ahora sí que es la potencia antes de la distorsión entonces lo vamos a revisar para que ustedes mismos vean cuánto nos da entonces banda vamos a hacer la prueba de carga más que nada va a ser este modulito al estéreo para que vean cuánto puedo arrojar por canal para que lo tengan contemplado realmente son muy buenos son muy buenos para proyectos de casa porque créanme 30 watts 40 watts ay mis gallos perdón son realmente muy buenos son realmente este suficientes para poder sonorizar un pequeño cuarto entonces realmente los módulos sirven perfectamente para nuestros proyectos de casa vale como pueden armar un sistema 2.1 ya con algunos preamplificadores que ya venden por ahí o simplemente una bocina activa o también pueden usarlo para reparar bocinas de bluetooth ya ven que ahora sí que estos chinos hacen de todo pero también pues así como los hacen así se descomponen verdad entonces lo que podemos hacer es usar estos modulitos en alguna reparación de alguna bocina para que pueda este volver a funcionar no así que acompáñenos vamos a hacer la prueba de carga para que vean realmente el poder que arrojan estos pequeños modulitos bueno bueno ahora sí vamos a proceder a hacer este la carga del amplificador para ver realmente cuántos watts puede arrojar vamos a empezar con la carga de 4 ohms esta es una bocina de carro coaxial va pero no está conectado el twitter entonces nada más está aquí pero da los como se llama da los 4 ohms sale ya midiéndola da 4 ohms ay perdonen mis gallos tenemos nuestro pequeño amplificador que va a ser alimentado con una fuente conmutada de 24 volts a 10 amperes ojo aquí algo importante ahorita estamos utilizando esta fuente porque realmente este como vamos estamos cargándolo a su máxima capacidad permitida bueno a la máxima capacidad que nosotros consideramos porque recuerden que un amplificador se calienta en este ahora si que en esta configuración a 4 ohms necesita pues de una fuente de un poco más de power va entonces esta fuente es de 24 a 10 amperes va y nuestra señal la vamos a hacer llegar con nuestro pequeño modulito va que a su vez también tiene su pequeño eliminador que está por acá junto con la clavija reciclada aquí para nuestra fuente sale entonces vamos vamos a proceder a conectar todo recuerden que en todo amplificador siempre hay un op op pero que fue eso va entonces no se me espanten va vamos a conectarlo ahí ya dio el brinco y vamos a ver si ya está conectado el phone listo aquí ya ya se nos apareció ya está sale voy a usar una aplicación que se llama generador de frecuencia la pueden bajar ustedes la que quieran ahí de la play store o de ya saben de dónde va entonces vamos a manejar una frecuencia de 100 hertz para hacer la prueba vale entonces vamos a bajarle vamos a empezar desde abajo y vamos a poner el oído fino para escuchar la distorsión vale entonces vamos a empezar ahí empezó ya de hecho el modulito empieza este a detectar la señal y vamos a ir subiendo vale ahí hay distorsión ya escucharon entonces la bajamos uno antes y ahí vamos a hacer la medición vale ay pero mi multímetro ay el amor ustedes perdonen banda se me fue la onda no estaba con el multímetro bueno ya saben hay que medir en 200 volts alterno recuerden no vayan a ser bárbaros si quieren medirlo en DC porque recuerden que todo amplificador su salida es en voltaje alterno vale así que no vayan a a chamuscar su multímetro vale ya vamos a empezar otra vez la prueba vale vamos a bajarle y vamos a darle power empezamos le vamos subiendo 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 ahí hay distorsión le bajamos uno antes y vamos a hacer la medición va va tenemos que nos da 14.1 vale ahí está así se alcanzan a ver banda 14.1 ahí se ve vale entonces vamos a cortarle uff de hecho ya huela quemado bueno y es normal que huela quemado porque estas bocinitas nada más aguantan 25 watts de hecho aquí lo dice bueno por ahí lo dice lo dice hasta en su caja o quizá no me acuerdo dónde pero son de pocos watts vale de hecho si se calentó y ay mi amigo eres un enfermo amigo bueno ahora si vamos a hacer las matemáticas vale matemáticas hijo los números no mienten bueno entonces haciendo las matemáticas vamos a poner la potencia que es igual ay ay ya se me olvidó no no es cierto que es al voltaje al cuadrado sobre nuestra resistencia sale entonces esto sustituyéndolo tuvimos un voltaje banda de 14.1 solo le vamos al cuadrado sobre la resistencia que es el valor de nuestro speaker entonces quedamos que son 4 ohms vale entonces agarramos nuestra pequeña calculadora aquí está y hacemos las operaciones indicadas 14.1 al cuadrado vale eso entre 4 vale y nos da como pueden ver 50 watts casi 50 watts 49.0 vale entonces como pueden ver en a 4 ohms realmente si nos arroja 50 watts o sea algo o algo así ya bastante para un cuartucho realmente son buenos de hecho creo que están pasados no la desventaja de operar el amplificador a los 4 ohms es que genera mucho calor de hecho el tatuario está tibiecito aquí ya necesitaríamos un sistema de enfriamiento obviamente pues un ventilador verdad eso es lo que necesitaremos para poder usarlo a esa a esa capacidad ahora vamos a hacerlo con 8 ohms vale vámonos bueno amigos ahora vamos a hacer la prueba con la de 8 ohms aquí tenemos esta bocina que más o menos da unos por mucho da unos 30 watts vale entonces la vamos a probar y van a ver como ahora la cosa cambia vale entonces vamos a hacer lo mismo tenemos nuestra fuente este ya indicada el valor nuestro módulo y módulo bluetooth nuestro pequeño módulo amplificado vale ya lo tenemos conectado igual a 100 g vamos a hacer la prueba dejen disenredar esto ponerlo a lo que es alterna para estar pendientes va entonces vamos a empezar vamos a bajar para que no salga del francazo ahí va vale ir subiendo 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 ahí hay distorsión aquí todavía se mantiene vale entonces vamos a medir y nos da 14.4 vale ahí se alcanza a ver 14.4 vale entonces le paramos antes de que se nos queme vamos a multímetro y vamos a hacer lo mismo sale acá así bonito esta fue a 4 ohms entonces vamos a hacer lo mismo que nuestra potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia sustituyendo esto nos dio 14.4 entre 8 ohms bueno entre 8 y esto al cuadrado entonces haciendo las matemáticas indicadas 14.4 al cuadrado eso entre 8 nos da 25.92 26 watts si lo redondeamos entonces como pueden ver hay una gran diferencia sale bueno redondemos a watts aquí 26 y acá casi los 50 sale entonces que pasa aquí banda simplemente recuerden que entre más bajemos la impedancia para un amplificador obviamente más potencia nos entrega verdad pero como les recalco hay que tener cuidado en la cuestión de este módulo en la disipación del calor así perfectamente con 8 ohms puedo operar y son 30 más 30 watts porque recuerden que los watts son por canal entonces trabajando la 8 ohms son 30 watts o sea no hay que exigirle tanto para un cuarto o sea para proyectos de casa 30 más 30 son 60 watts no hay más que decir si lo quieren llegar a usar a 4 ohms acuérdense hay que usar algún ventilador para poder enfriar el pequeño modulito porque si se alcanza temperaturas grandes y se nos va a quemar otra cosa cuando utilicemos el módulo a 8 ohms podemos utilizar este tipo de fuentes porque realmente no exige mucho ahorita dejé esta porque ya no la cambié pero esta la puedo utilizar si lo van a usar a su máxima potencia que son a los 4 ohms para sacarle casi casi 100 watts casi casi porque más o menos ya si funcionando da unos 90 watts eso ya sumando los canales vale pero si lo van a usar a 8 esta es la recomendable a 24 volts con este 4 amperes continuos y picos entre 5 y 6 vale esta es la que yo les recomendaría vale bueno en conclusión señores pues ya vimos realmente que pues no da lo que nos dice el fabricante verdad que nos dice 120 y 120 ya vimos que realmente este pues nos da casi los 50 por canal verdad casi entonces realmente no hay que creer en eso ya saben que a esta gente a la industria le gusta exagerar en los watts técnicamente no hay nada de malo no pero pues como que algo no cuadra no y pues no verdad recuerden que lo más eficiente que recomendamos es que lo trabajen a 8 ohms vale para que no ocupe ningún este sistema de enfriamiento por aire y pues puede funcionar óptimamente bueno y el modal señores igual se utiliza de 12 a 24 volts nada más que recuerden si lo van a usar a 12 volts hay que usar un elevador de voltaje para sacarle su máximo provecho va también se recuerden que si lo van a trabajar a lo mínimo que es 4 ohms hay que usar un ventilador para poder enfriarlo y otra cosa más lo máximo que nos puede entregar este modulito a 4 ohms van a ser 60 watts ya si lo utilizan a 8 pues va a estar entregando la mitad que son 30 watts va entonces hay que tener presente todo eso para no no dañar los componentes tanto del mono oral como el estéreo vale entonces banda si tienen alguna duda sugerencia aclaración déjenoslo saber ahí en los comentarios vale y que otro módulo les gustaría ver nosotros trabajamos con varios modulitos pero los principales son este y el en su versión monofónica y en su versión estéreo vale realmente son muy buenos para proyectos este de casa va entonces sin más que decir banda suscríbanse para apoyar al canal para que vean que tanto se puede que tanto podemos llegar a hacer con estos pequeños modulitos y pues más que nada a los que nos gusta verdad sentir este tener audio en casa no a mí me encanta tener el audio y pues vamos adelante va sin más que decir banda los esperamos en el siguiente video vale cuídense no 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 no